y Paulina Rubio ya conviven en paz. En el pasado parece haber quedado esa denuncia que hizo el Jerry de que la chica dorada no lo dejaba ver a su hijo Eros a juzgar por las declaraciones del cantante. Ya veo a mi hijo, ya vi a mi hijo y sobre todo estoy en paz. La persona que vaya a pretender a mi hija se haga un... done sangre, porque ahí salen todas las cosas.